Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Las Catrinas de San Miguel de Allende, un proyecto de terrenos bien bonito para que hagas las cabañas que siempre has buscado, lo que es la casa de descanso, puedes vivir aquí, ya hay servicios de agua, luz y una antena de comunicaciones para poder tener servicios completos, entonces si quieres hacer un Airbnb, este es el lugar, puedes hacer una cabaña y rentarla, hay muchos turistas aquí que buscan venir a este lugar tan precioso que es calificado, incluso ya ha ganado premios como el mejor lugar para vivir, es un lugar muy bonito, muy buscado y tenemos este terreno de 20 metros de frente por 50 de fondo, lo vas a estar viendo en el dron, es algo bien bonito la tranquilidad, hasta se respira mejor, puedes hacer lo que es la compra de todo el terreno completo o lo podemos vender también por partes, tenemos lo que es la subdivisión ya lista para ti, ya se contrató, serían 20 metros de frente por 17 de fondo, entonces también podemos venderte lo que es el terreno pegado hasta allá en 400 mil pesos, el de en medio en 430 mil y la más buscada esquina como siempre 450 mil pesos, haznos una oferta por todo completo y te lo mejoramos el precio, llámanos al 4427042431, llámale a Raúl. ¡Gracias! 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 Gracias.